Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles, buenos días Nicaragua y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestro estimado amigo Israel Hernández de la Biblioteca Transforma y también nos acompaña Omara Valentina Martínez, ella es una niña que también visita la biblioteca y que está dentro de los clubes de lectura de la biblioteca para hablar un poquito acerca de lo que es la lectura desde el enfoque de los niños y cómo esto les permite hablar de los niños. Permite un desarrollo integral y además pues la palabra escrita obviamente que es parte esencial con la lectura que hace. Buenos días a ambos, un placer que estés por acá y Omara nos va a leer un cuento. Buenos días a todos los que nos están televisando, aquí está Omara también, saludos. 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 Y estamos alegres por poder venir hoy y hablar acerca de los niños y la palabra escrita hoy en el Día Mundial de la Palabra. Ok. Es muy importante, me encanta lo que estás diciendo porque el hecho de conocer de que para la palabra también tiene que haber lectura y es muy importante. Correcto. Escribimos y leemos y Omara está emocionada, está emocionada y es una de las personas que nos visitan a la biblioteca junto con su mamá que llegan a leer y aprovechar del espacio. Y cuando la escuchamos leer nosotros dijimos, wow, qué maravilloso. Una niña pequeña leyendo, apreciando y deseando, te encanta leer. Y cuando la escuché por la primera vez dije, esto es lo que hace la lectura, este es el desarrollo que nosotros queremos y qué precioso. Así que dije, vamos a ir a Canal 12, vos tenés que leerle a los niños y se emocionó. Y aquí está Omara, hoy quiere leerle un cuento a los niños. Qué alegre, Omara, qué bueno que nos está acompañando. Hablándonos, Omara, por favor, rapidito, antes que hagamos la lectura del cuento. ¿Cómo te sentís leyendo? ¿De hace cuánto vos amantes a la lectura de los cuentos? Desde que empecé a leer me gustó mucho. Ajá, te encanta leer, ¿verdad? Cuentos y diferentes tipos de libros. ¿En la biblioteca cuándo llegas que lees? ¿Cuándo llegas a la biblioteca? ¿Cuáles son los libros que lees? Leo muchos cuentos de la biblioteca. Lees varios cuentos de la biblioteca, qué bueno. ¿Y qué cuentos no vas a leer hoy? No chupes este libro. ¿Te gusta ese cuento? No chupes este libro. ¿Te parece? ¿Te escuchamos? ¿Quieres leerlo? ¿Quieres leerlo, Ruea? Entonces, leamos, por favor. Vamos a escuchar, Omara. Y qué bonito porque esto está, como decía Israel, enfocado también en el día de la palabra escrita. Y a la vez, pues, nos da dos enfoques. El hecho es que todo lo que está escrito, uno lo puede leer y esa retentiva te permite volver a escribir. Ocomara, te escuchamos. No chupes este libro. Esta es Mina. Mina es un microbio. Es pequeña, muy pequeña. ¿Ves este punto? Los microbios son tan pequeños que aquí dentro caben 3.422.167. Los microbios están por todas partes. En tu calcetín, en el aire, en tus tripas, en las rodillas del elefante, justo al otro lado. Mina vive en este libro. Y si la pudieras mirar muy, muy de cerca, la descubrirías. Llevemos a Mina a correr una aventura. ¿Ves el círculo de la página siguiente? Aquí es donde vive. Toca el círculo para recogerla. Tócalo, tócalo. ¿Quieres que también lo recoja a vos, dice? Ah, yo también lo voy a recoger. Dale, pues. A ver, vamos a recoger a Mina. Ya. Ahora Mina está en tu dedo. Así es. Ahí, a la cámara, para que puedan ver todos que Mina la tenemos al lado. Ahí vamos, ahí vamos a hacer que... Miren qué bonito. Este libro está precioso porque también describe bastante lo que uno va leyendo. Ajá. ¿Qué sigue? Ya tengo a Mina en mi dedo. Llevemos... ¿A dónde llevaremos a Mina? Para empezar, llévame a tus dientes. De acuerdo. Adelante. Abre la boca y con cuidado tócate los dientes con el dedo. Ok. Está bien. Pues aquí la vamos a poner dentro. Mira, mira, te pongo aquí al lado. Para que caminé. Para que caminé a la boca y entré. Ahorita aprovechá. Ahora los miraremos muy, muy de cerca. Esta es una foto de un diente tomado muy, muy de cerca. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué sitio tan raro! Yo soy Mina. ¿Qué estáis haciendo? Yo soy Rosa. Nos dedicamos a excavar. ¡Puaj! Por aquí apesta pasta de dientes. ¡Ey tú! A ver si te lo cepillas menos. Y come más piruleta. ¡Ajá! Eso significa que son caries. ¿Qué son caries? ¡Tengo caries! ¡Mira! ¡Me estás descubriendo! ¿Qué más? Si los miras muy, muy de cerca, los dientes son muy raros. No es extraño que sea recomendable cepillarlos. Ha llegado la hora de que Mina viva una nueva aventura. Tócate a los dientes para recoger. A ver Mina, ya te recogí. Ya la acabo de sacar. Salió caminando. ¿Dónde la vamos a poner ahora, Mina? Parece que también te has llevado a Rosa. ¡Ah! Híjole. ¡Mini Rosa ahora! ¿A dónde iremos ahora? ¿Te gustaría visitar una camiseta? ¡Rosa! ¡Camiseta! De acuerdo. Exploraremos tu camiseta. Tócatela con el dedo para que Mina y Rosa corran una nueva aventura. A ver Mina, en esta camisa vamos. Camine, Mina y Rosa. Andan caminando ahora en la camisa. Ahora la miraremos muy, muy de cerca. Esta es una foto de un tejido tomada muy, muy de cerca. Yo soy Mina y esta es Rosa. Estamos viviendo una aventura. ¡Aventura! Encantado de saludarlos. Yo soy Dani. Gracias a nosotros la camiseta huele mal. ¡Qué asco! Un trozo limpio. Espero que no nos pongan en la lavadora en unos cuantos días. Ajá. No, esto va de un solo ya. Si las miras muy, muy de cerca, las camisetas son muy raras. No es extraño que necesiten un buen lavado. Ha llegado la hora de la próxima aventura de Mina y Rosa. Tócate la camiseta para recogerla. A ver, Mina y Rosa, vengan para acá. Está pasando el transporte. También Dani se ha apuntado a dar un paseo. ¿Quién se unió? ¿Cómo se llama él? Dani. ¿Dani? ¿Dani? Entonces ahora llevo a Mina, Rosa y a Dani. ¡Hala! Ya me ha cargado esto. Voy a comenzar a cobrar pasaje. ¿A dónde le llamamos ahora? Nos da tiempo hacer otra escapada. ¿Dónde iremos? Vamos a ver un ombligo. Dani. ¿Qué es un ombligo? De acuerdo. Allá vamos. Ponte el dedo en el ombligo y acariciátele un poco. Ahí está. Ya lo puse en el ombligo. Ahí se perdieron, ya sí. Ahora lo miraremos muy, muy de cerca. ¡Qué barbaridad! Esta es una foto de la piel tomada muy, muy de cerca. Hola, somos Mina, Rosa y Dani. ¡Qué camiseta más rara! Yo soy Rosa. Yo soy Juan. Bienvenidos. No recibimos muchas visitas. Te he contado lo del día en que el jabón llegó hasta aquí. No me gustan las historias de miedo. Cuando el calor aprieta no hay nada como un buen servo de sudor. ¡Qué barbaridad! Y todo queda ahí. Si la miras muy, muy de cerca, la piel es muy rara. No es extraño que a veces pique. Ponte otra vez el dedo en el ombligo para recoger a Mina y sus amigos. A ver, Mina, Dani y Rosa, vengan para acá. ¿Quién va de metidora? Ha sido muy divertido. Ahora me gustaría volver a mi libro, por favor. ¿Y quién se unió? Mina vive en este libro. ¿Y quién es el verde? El verde es Juan. Juan. Ah, bueno. Pues ahora tenemos Mina, Rosa, Juan y Dani. Ahí van. ¿Podemos venir? ¿Quién es un libro? Venga, devolvamos a Mina y sus amigos a este libro. A ver, vamos a devolverlo. Este es un buen sitio. Hay espacio suficiente para todos. Ahí está. Ya. Colocaos los cuatro. Ahí van a vivir ahora. ¿A dónde llevarás a Mina mañana? ¿Cómo son los microbios en realidad? Los microbios son tan pequeños que nadie sabía que existían hasta que se inventaron los microscopios. Los hay con todo tipo de formas extrañas, pero no tienen ni cara, ni pies, ni manos. Y de hecho, no pueden hablar. Lo siento, Mina. Mina es un Echelichia coli. ¿Esta soy yo? ¿Y qué significa eso? De que no tengo ni ojos ni boca. Los Echelichia coli viven felices en tus intestinos, pero son muy hábiles expandiéndose, especialmente cuando no te lavas bien las manos. Rosa es un estreptococo. Esto es llena de bultitos. Los estreptococos son bacterias que viven en tu boca, se alimentan de azúcar y cuando hacen caca, expulsan un ácido que puede dañar tus dientes. ¡Wow! Hay que lavarse los dientes. Todo hay que lavarse bien. Dani es un hongo. ¿Cómo lo has puto peinado? Su nombre real es Aspergillus nigger. Probablemente lo has pillado jugando en la calle. Juan es un corinibacteria. En la vida real también me gustaría tener piernas. Las corinibacteria viven en tu piel. Son grandes fans de la sociedad. Y fin. Colorín colorado no es cuento. Esta es realidad porque nos está hablando de ciencia. Y me encanta. Hemos visto. Muchas gracias, Omar. ¿Viste? Ahora le tengo una pregunta. ¿Usted cómo podría prevenir estas bacterias? Lavándome las manos. Uno. Bañándome muy bien. Dos. Cada vez que juego y voy a cualquier lado, el volver a lavarme las manos muy bien. Lavarme los dientes bien para evitar cualquier tipo de bacterias. Y también cada vez que uno va al servicio, lavarse bien las manos. Lavarse bien. Es muy importante. ¿Verdad? Ok. Gracias, Omar. Y te agradezco. Oye, me encanta algo, Israel, porque Omar tiene 9 años. Omar nos estaba comentando que ya está en tercer grado de colegio. Y hemos visto que hay palabras que son muy difíciles, muchas veces hasta para los adultos pronunciar. Pero Omar la pronuncia con una fluidez muy hábil y fácil. Y esto es lo que da el hecho de tener una lectura constante. Y esto también le permite a ella el tener a hacer estas preguntas, el poder leer, el poder expresar y el poder también comprender lo que está en el libro. Nos quedan unos minutitos, por favor. Unos minutos. Entonces, solo comentanos, por favor, esta parte e invitarnos porque tenemos una actividad este viernes. Correcto. Pero rápidamente, solo quiero decir, esto es lo que hace la lectura en los niños y la lectura en voz alta. También leer junto con ellos, hacerlo dinámico, como estabas haciendo tu pregunta. Así que Omar es el resultado de eso, de su mamá, de sus abuelos, estando con ella. Y también queremos ofrecer la biblioteca para eso, para que puedan aprovecharlo. Tenemos un espacio de lectura para eso. Y también estamos recogiendo fondos para mejorar el espacio. Así que los queremos invitar. Este próximo viernes, el 25 de noviembre, vamos a tener una venta de café. Vamos a estar vendiendo envasitos de café para poder recoger fondos y seguir expandiendo el espacio. Entonces, les queremos agradecer totalmente a ustedes por esta oportunidad. Y también, si nos visitan en Instagram, se van a dar cuenta que Omar escribió un cuento. Y lo tenemos publicado ya, ya en Instagram. Y si quieren escuchar a Omar contar su primer cuento, pues pueden ir a visitarnos en la página. Y les agradecemos de nuevo por la oportunidad de poder leer junto con Omar. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Omar. Y felicidades por el cuento que escribiste, ¿viste? Sí. Muchas gracias. Así nosotros terminamos esta entrevista y vamos con la siguiente después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. Música 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 Música